y cómo están mis bandidos vídeos al nuevo canal chicos el día de será un vídeo bastante bueno y bastante informativo ya que estaremos hablando sobre el tema o controversia que tiene que ver con lo que viene siendo el planeador el casco y otras cosas y estás más brode y bueno chico como ya saben antes de comenzar por el vídeo no olvides un poco si no lo he hecho y dejarme tu poderoso la y brother ya que es bastante importante ayuda mucho al canal y te mantiene este activo y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo y bueno chicos sé que es mucho por ahí se estarán preguntando bandido y esta cuenta que pdox brother aquí me encuentro en mi cuenta de región de indonesia que la verdad hace bastante cool me gusta mucho la estoy tratando de llevar a heroico poco a poco al igual que la cuenta de norteamérica pero ahí está me pueden agregar brother para echarnos unas partidas en sudamérica para los jugadores y mis suscriptores que se encuentran en esta región y bueno ahora sí chicos vamos con la información que recientemente no sé si será filtrado porque la vi una imagen por ahí regadillas brother y quería mostrársela a ustedes que son mis suscriptores bien activos y sé que muchos por ahí se estaban preguntando que cuando estaría llegando lo que viene siendo los intents del planeador el casco al 3 y otra cosa más chicos déjenme ya le muestro la primera imagen y bueno chicos y como están viendo en pantalla el glitter que creo que significa el planeador la verdad que no sé chicos mi inglés es toda una mierda brother y como están viendo ahí en pantalla el 6 de septiembre estaría llegando supuestamente chico esto va a la región de indonesia así chicos este mi hipótesis es que si llega el día 6 para la región de sudamérica y la de norteamérica estaría llegando el día 7 chicos recuerden que las actualizaciones luz royales u otra cosa más siempre llegan un día antes a la región de indonesia así que esperemos que llegue estos intenten al juego pero ahí ya les muestro la segunda imagen como están viendo chicos tenemos una nueva arma no sé si será un nuevo modo implementado como están viendo tenemos la plasma gun la pistola de plasma que la verdad se ve chetadísima brother ahí miren su aspecto la verdad está bastante cool creo que este sería una nueva modalidad la verdad no sé chicos de menos comentarios qué opinan con respecto ustedes con esta nueva arma si la estará implementando en modo clásico en modo clasificatoria la verdad que no sé brother como están viendo también nos dice que estaría llegando el 6 de septiembre y siguiendo chicos a esto seguimos con la siguiente imagen como ven en la siguiente imagen chicos tenemos esta arma también el hat canon que estaría llegando el 6 de septiembre también veremos qué tal está esta arma no sé si estaría también implementada en clasificatoria en clásico u otro nuevo modo brother ahí se las de o así que opine con respecto a estas imágenes que dicen ustedes si llegará a nuestra región o nos está estimando carena nuevamente como siempre así que ya les denme ya les muestro la última imagen como ven esta arma se ve bastante cool brother se es bastante chetadísima esperemos que sea una nueva pistolita brother que estaremos usando de m ya les muestro la siguiente imagen y chicos hay como están viendo el casco al 4 hay como ven chicos muchos están preguntando si este puto casco no iba a llegar a nuestros servidores esos bastardos me mintieron no sabíamos si iba a llegar este al juego este cargo si no habían timado carena con respecto a estas imágenes pero hoy como están viendo en pantalla supuestamente chicos vamos a decir lo que será supuestamente estos intent que estarán llegando porque no sé si son fake estas imágenes pero supuestamente son de la página de instagram oficial de carena de indonesia brother así que esperemos a ver qué tal va es decir lo entrará implementando en la región de indonesia solamente o llegará a nuestras regiones así que esperemos qué tal brother como están viendo el casco se ve bastante cool está chetadísimo brother esperemos al que tal a ver si lo echamos unas probaditas en una partida de clasificatoria brother y bueno chicos hasta aquí el vídeo informativo espero que le haya servido le haya funcionado a ver recuerden dejarme un lagadito por eso hay todo flama apoyando este canal y bueno chicos nos vemos esto ha sido todo si les gustó el vídeo revienten ese botón de like nos vemos la próxima chao